Me dice que este hombre que está aquí, que me acosté con el año y medio, doctora, es mi padre biológico. ¿Tú eres un dependerado? No, 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 tú te vas a ir a la cárcel, porque yo me voy a ir a la cárcel, y la doctora me va a ayudar a hacerlo. Ya él sabía que él estaba buscando a su hija biológica. O sea que él salió en búsqueda de su hija biológica. Yo no te voy a dejar ir, yo no te voy a dejar ir, porque en mi casa, ni en mi casa hay droga, ni en mi casa hay nada, mi casa... Él es un bandolero, trata de crear nuevos recuerdos ahora para que cuando pase el tiempo, es tu papá. Lo odio, nunca lo he visto. Yo soy tu sangre. De un principio impone, yo no lo conozco, él viene y me abraza como si yo lo conociera una vida entera y yo no lo conozco. ¿Cómo me abrazarás? Mi caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mire donde vengas, en el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre, aquí haciendo. La pasión es una obsesión positiva, pero hay veces que la obsesión se convierte en pasión enfermiza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Veamos qué pasión es la que domina en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, me destroza verlos cerca de mí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este es el peor pecado que yo he visto en mi vida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Maite, tú eres la demandante del caso. Sí, doctora. Explícame, por favor, de qué se trata esta demanda y qué pides para resolverla. Doctora, yo quiero una orden de restricción para mi exnovio. ¿Para tu exnovio? Sí, doctora. Orden de restricción. Ok. ¿Por qué? Mire, doctora, hace... Yo ahorita tengo 19 años, pero yo cuando tenía 17 años, yo conocí a este hombre por Facebook. ¿Por Facebook? Sí. Empecé a platicar con él. Me interesó hablar con él porque él era del mismo lugar donde yo nací. ¿Qué es dónde? Es en México. Yo vivía aquí en Los Ángeles y él quería conocerme. Él decía que quería conocerme y todo y como yo agarré mucha confianza con él, yo a él le podía platicar mis problemas y él siempre me daba consejos. Yo tenía un novio y él me decía que me diera a respetar, que no me acostara con cualquiera, que yo era muy bonita. Y él me decía que... siempre me daba buenos consejos. Entonces, él me dice que él me quiere conocer y él viene acá a Los Ángeles y yo le doy la dirección de mi escuela porque, como él es más grande que yo, yo sabía que si mi mamá se enteraba que yo iba a verme con esta persona. ¿No te dejaba? No. ¿Cuántos años te lleva él? Casi 18 años. Te lleva casi 18 años. Ok. De ahí nos empezamos a ver, empezábamos a salir, él me invitaba a comer y éramos amigos, nos llevábamos bien, pero yo sentía tanta confianza en él que me enamoré de él. Y empezamos una relación, empezamos a salir y como pareja y cuando yo cumplí 18 años, yo decido irme con él. ¿A vivir? Sí, pero yo le mentí a mi mamá, yo le dije a mi mamá que yo me iba a ir con una amiga a vivir y pues mi mamá me visitaba en la casa donde yo vivía, pero él nunca estaba en la casa cuando ella iba para la casa. Ok. O sea que sostuviste la mentira. Sí. Que le habías dicho a tu madre desde el principio. Sí, después de un año y medio que teníamos juntos, decidí, él me dice que se quiere casar conmigo y pues yo había, yo muy contenta como cualquier muchacha ilusionada. Y enamorada. Y enamorada, decidí que sí, que me quería casar. Y yo le empiezo a decir a él que, que este, pues que ya es tiempo de que mi mamá lo sepa, que ya yo soy mayor de edad, ya yo puedo tomar mis decisiones. Y él decía que no, que mi mamá no lo iba a aceptar, él no estaba seguro que quería que conociera a mi mamá, pero yo decido hacer una reunión en la casa a escondidas de él porque él no quería conocer a mi mamá todavía. Y yo invito a él y a mi mamá, yo invito a mi mamá a comer, él como todos los días llegaba a la casa en la tarde. Yo invito, yo hago una comida sorpresa en la casa, muy contenta y esperando que llegue mi mamá, llega mi mamá a la casa y después cuando llega él, yo miro que mi mamá y él se quedan mirando diferente y yo, y cuando yo miro eso yo pienso que, que ellos se conocían, que, yo supuse que ellos tenían una relación antes y que ellos nunca me lo habían dicho, más que nada él porque mi mamá no sabía que yo estaba con él. Y cuando yo veo su reacción de mi mamá, mi mamá se le va a golpes y, y, y le dice que, que, que hace ahí y todo, y pues mi mamá lo echa de la casa. Y yo le, mi mamá, yo y mi mamá nos sentamos a platicar y le digo que me diga la verdad, que me diga que si ella, este, estaba con él antes, este, que no era su culpa, ella no sabía que yo estaba con él, pero que me contara la verdad. ¿Y entonces? Pues mi mamá me dice que no, que no, ellos nunca estuvieron juntos, me dijo algo peor. Me dice que este hombre que está aquí, que me acosé con el año y medio, doctora, es mi padre biológico. No, doctora, ese mismo día yo me enteré que, que mi mamá no es mi mamá. ¿Que tu mamá no era tu mamá? Que es mi madre adoptiva. ¿Y dónde está tu mamá? Pues pregúnteselo a él. Padre María purísima. Ay, hija, por Dios, salve. Pero qué shock tú tienes que haber vivido. ¿Eh? Ven acá, hijita, ven acá. ¿Qué te pasó? Dios mío, por Dios. Ay, Dios mío. Ay, ok. Sé fuerte, que aquí vamos a resolverlo todo. Espérate un momento. Tu madre nunca te dijo que tú eras adoptada. O sea, la persona nunca te lo dijo. Ok, ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta. Vamos a ver cómo responde él. Regresamos enseguida, no se vaya. A ver, esa es tu hija, biológica. Sí. Y te vas a casar con tu hija, biológica. Sí. Y cuando ella me pidió salirse de la casa, yo jamás pensé que era por este. Por este animal, este salvaje, este degenerado. No soy salvaje. Tú eres un degenerado. Estoy enamorado con ella. No, no, no. Tú te vas a ir a la calle. Tú cerrado.